En la década del 80 y principio de los 90, los arcade marcaron a toda una generación. En 1991, Street Fighter II popularizó los juegos de luchas competitivos e hizo revivir la industria de los juegos arcade. Y luego, la llegada de las tres dimensiones como los Virtua Fighter o Virtua Striker, lograron enamorar gracias a la espectacularidad gráfica. Mucho tiempo más tarde, gracias a MAME, volvimos a revivir esos títulos. Tanto es el auge que las grandes marcas empiezan a vender nuevamente sus consolas viejas en nuevos formatos, e incluso en las plataformas online. Todos esos chicos que en los 90 iban a los fichines, hoy son adultos, y pueden darse el lujo de revivir esa nostalgia y pagar por ella. Pero para que la experiencia sea completa, es necesario dejar de lado los joystick tradicionales e ir por un stick arcade. Hace un buen tiempo que vengo en busca de un joystick arcade. Empecé con unos muy comunes y luego monté mi propia máquina. Pero claro, hay juegos o títulos que van saliendo que los tengo en mi PC o en mi Switch, y que son perfectamente jugables con un joystick arcade. Además, mejora la experiencia y me genera una alegre nostalgia. El PXN0082 está catalogado en muchas de las páginas como uno de los mejores en relación precio-calidad, dentro del segmento económico. Así que vamos a probar qué tal son. En un costado de la caja nos dice que es plug and play, que tiene modo turbo, macro y es multiplataforma. Sirve para PC, para PC3, para PC4, para PC5, para Xbox One, X y Switch. Por la parte de atrás también tenemos algunos datos más que ya iremos viendo. Pero vamos a abrirla a ver qué tal. Lo primero que vemos es una tarjeta de agradecimiento que nos invita a hacerles llegar cualquier comentario sobre el producto. Algo muy interesante porque se preocupan por el feedback. Luego tenemos la garantía. Y por último, el manual de instrucciones. Este es bien cortito y con las cuestiones importantes acerca de su uso, compatibilidad y funciones. Guárdalo porque es muy útil. Ya está, suricatos no hay nada más, solo el josting. No hay gastos innecesarios en cosas que no nos sirven. El plástico con el cual está construido tiene muy buen aspecto. Parece grueso, liso, negro y mate. Abajo tenemos las cuatro ventosas para el agarre y los tornillos para desmontarlo. Por el frente tenemos una reposa muñeca de goma que deja una muy buena sensación al tacto. Y se agradece si jugamos mucho. En cuanto al tamaño, es correcto. El tamaño justo para apoyarlo en una mesa. Ya arriba de las rodillas, creo que se queda algo corto. La bola de la palanca es de plástico y tiene una raya en el medio. No es completamente lisa ni está fabricada en una pieza. Los botones lo siento un poquitito grande. Puede ser, pero la sensación está bien. Parece que fueran switches Outemu. Tiene esa sensación de un recorrido corto que a mí me gusta más. Como de teclado mecánico. La sensación del stick es buena. No es un sangua, pero está bien. El palito es de metal y no plástico. Se agradece. El cable mide más de 2 metros de largo. Que es lo suficiente para sentarte en el sillón y conectarlo a tu consola. Por la parte de atrás tiene un USB para poder conectar un joystick tradicional. Sobre todo para Play y para Xbox. Este joystick arcade está destinado a gente como yo. Que no quiere gastarse una fortuna en un stick. Pero quiere algo duradero y que compense el dinero invertido. Una de las mejores cosas que tiene es su compatibilidad. Ya que podés usarlo con casi cualquiera de tus dispositivos. Playstation 3, Playstation 4, incluso Playstation 5. Con Xbox, con Switch o con PC. Incluso con Raspberry o con estos aparatitos tipo la Pandora para jugar a tus juegos mames. Además, como si fuera poco, es completamente plug and play. Es decir, que lo enchufas y ya estás jugando. Porque lo reconoce casi todos los dispositivos. De chico no me gustaban mucho a mi los juegos de lucha. Pero a mi hijo le encanta el Super Smash Bros. Y jugarlo con un stick es una experiencia completamente diferente. El hecho de poder darle con todo a los botones. Le da una cosa que el joystick normal no te puede otorgar. Pero eso no es todo. También lo podemos usar para jugar, por ejemplo, las carreras de Mario Karts. Donde te la pasás genial. Incluso aunque nos cueste un poco tomarle el truco a los botones. Obviamente que el género indie de plataformas como Cuphead o Hollow. Tienen una experiencia espectacular. Porque parece que fueron hechos para jugarse con estos tipos de joystick. Y para los más intensos, una partida de FIFA con stick es una experiencia muy pero muy divertida. Sobre todo para los que nos encantaban los juegos de fútbol de los años 80. Veamos todas las funciones y botones que tiene. En cuanto a los botones, contamos con L2, R2, L y R1, AB, cuadrado y triángulo. Arriba tenemos R3 y L3. Share y Option. O Select y Start. Si se fijan, la disposición de los botones es igual a la de un joystick de Xbox o de Playstation. La misma distribución, sean AB o X círculo. En cambio en Switch están como intercambiados por la posición que ocupan. Así que va a haber que acostumbrarse. Acá arriba a la izquierda tenemos una palanca que nos permite intercalar entre el pad y el stick de un control tradicional. Lo que permite que usemos la palanca a casi todos los juegos. El puerto USB que tenemos sirve para hacer las conexiones en Xbox y en Playstation. Para ello simplemente debemos conectar el joystick al arcade y luego encender el joystick tradicional. En el manual, que te dije que no tires, tenés todas las instrucciones. El modo Turbo se puede usar con cualquiera de los botones de abajo. Para activar la función, apretamos simultáneamente el botón de Turbo y el botón que deseamos usar y va a parpadear el LED en rojo. A partir de ese momento, ese botón se convertirá en Turbo. Para borrar, hacemos el mismo procedimiento. En el modo Macro debemos usar L3 o R3. Apretamos Macro, hasta que se prenda la luz elegimos L3 o R3, hasta que la luz parpadee, grabamos hasta 15 movimientos y volvemos a presionar. A partir de aquí, el L3 o el R3 lanzará el macro cada vez que lo presionemos. Para borrar, repetimos el mismo procedimiento. De la palanca, como dijimos antes, mucho no podemos hablar. Está bien de calidad por el precio que pagamos, unos 40€ aproximadamente en España. Y como dije, no es un sangua. Pero no está mal, es una palanca de 8 puntos y funciona de manera correcta. Además, como dijimos antes, lo podemos usar casi para cualquier juego. A mi gusto, el recorrido es un poco largo. Pero te acostumbras y puede solucionarse. Las mentosas son buenísimas de verdad. Se quedan muy agarrados, sobre todo si la superficie es lisa. Algunos de ustedes, suricatos, sobre todo los más jóvenes, podrán tener algunas dudas sobre para qué se puede usar. Y como dije al principio, lo retro está más vigente que nunca. Y compartir el vicio entre padres e hijos, o entre amigos, lleva al gamer que tenemos adentro a otra dimensión de diversión. Muchas empresas emergentes vuelven a sacar títulos o remasterizan los viejos clásicos para volverlos a jugar. Y tener un joystick arcade como este, mejora mucho la experiencia. Y sin tener que gastar tanto dinero. En mi caso, tengo mi arcade con una Raspberry Pi 4. Si querés ver el video, lo podés ver acá arriba. Si sos de los que usa este pequeño PC, o si tenés alguna de estas consolas chinas que emulan, ya sea con Batocera, Retropie, o incluso un PC viejo al cual le querés dar una vuelta de tuercas, no hace falta que te montes todo el arcade. Podés jugar perfectamente con un joystick como este, que incluso por la cantidad de botones que tiene, te permite jugar a casi todos los títulos de casi todas las máquinas. Ahora bien, por el precio que tiene, es un muy buen producto. Y honestamente, creo que lo vale. Se siente aguantador, las ventosas se agarran bien a las superficies, el recorrido de los botones es correcto, tiene el apoyo, ese apoyo de goma muy acertado. Y en cuanto al tamaño, es muy cómodo. Para mí es recomendable y creo que es correcto que esté catalogado como el mejor en el rango low cost. Y veo difícil que algún otro joystick en este rango de precio sea mejor. En cuanto al upgrade y customización, no nos permite mucho. Y tampoco creo que valga demasiado la pena invertir. Pero si te interesa que hagamos una pequeña customización económica a este mando, dame un buen like, suscríbete y comentame. Te prometo que lo hacemos. Pero en líneas generales, este joystick es algo más como para jugar ocasionalmente, introducirte en este mundo de los stick arcade y ver si te copa. Y si es así, seguro pasarás a un rango más alto. Pero mientras tanto, la vas a pasar genial y te la vas a gastar toda. Gente, los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Yo ahora me clavo una buena partida de Bluestain que le tenía unas ganas bárbaras. Abrazo.